P-P-P's my dance, make it hurt 1.700 de 8 GB y esta realmente yo edité ya videos en la Radeon R9 y no veo ningún tipo de diferencia honestamente en cuanto al tiempo que tarda de exportar y a la flexibilidad y la facilidad y la fluidez con la que va todo el tema de la edición, por lo cual estoy muy muy satisfecho con ella y tienen que saber también que por este precio bueno, por ahora hasta que las tarjetas vuelvan nuevamente a su nivel normal de precio está muy bien, busquenla en segunda mano pues se la recomiendo totalmente pero vamos a ver como se desenvuelve también vamos a ver un poco de juego que he jugado aquí, un juego que instalé que se llama Dirt, para que tengan una idea de como va, de como se puede jugar con el, y también para que vean que el mando de Xbox, para los que no lo saben, es nativamente soportado en macOS, por si alguno quiere probarlo, tienen que tener el cable, ese si, se conecta con cable pero todo funciona, vibración y todo, entonces vamos a empezar con el video y espero que les guste bueno, lo primero ya cuando conectemos el mando el controlador a la PC, a la Hackintosh con el cable, ya automáticamente lo reconoce ahora vamos a abrir el Dirt y van a ver, bueno, todo el proceso de como este juego es bastante pesado, el gráfico es bastante intenso eh, lamentablemente no pude activar el el programa para grabar la pantalla el QuickTime me funciona pero tengo problemas con el audio interno es decir, no me quiere grabar el audio interno por lo cual decidí simplemente pues grabarlo de esta manera aunque esto no es un canal de video de videojuegos, pero bueno espero que así vea más o menos como es el proceso a la hora de jugar este juego que es bastante pesado en este sistema que yo tengo en macOS Big Sur en un Hackintosh con esta tarjeta gráfica eh, bueno, están viendo que va genial va súper fluido y eh, les voy a dejar todo para que vean más o menos cuánto tarda en cargar también recuerden, esto es un Hackintosh y en el Hackintosh eh, todo está, eh todo es un hack, vale todos los kecks y todo lo que están viendo es creado por chicos que son muy inteligentes eh, son todo gente que son genios y por supuesto el rendimiento de un Hackintosh a la hora de jugar va a ser mucho inferior o no mucho pero inferior al de una PC con Windows a esta misma PC con Windows, vale pero eh, para los que lo quieren hacer y solamente quieren de vez en cuando pues abrir un juego y jugar saben que con el mando de Xbox y con cualquier juego que compren que adquieran, eh, van a poderlo correr sin ningún tipo de problema y si tienen otra gráfica pues también, vale en este caso solamente lo hago con esta para que tengan la idea de el rendimiento más o menos como es van a ver que tengo las opciones en Ultra y eh, que va muy bien este juego es de hecho del año pasado bueno, del 2019, es el Dead 4 y eh, es el Rally y me gusta mucho, eh, también por la experiencia que da ahora de jugar con el mando, saben que, que va como si tuvieras una consola un Xbox o un Playstation y eh, para de vez en cuando pasar el tiempo está bien aunque yo no juego mucho no juego casi nunca de hecho pero quería hacerle este video, este video a vosotros, así que ya saben si tienen un mando y tienen un hackyto también pueden jugar, no es que no se pueda y hay, y si van a Steam, yo estuve en Steam hace poco y verdaderamente en Steam hay muchísimos juegos eh, yo no sabía que había tantos juegos para macOS la verdad, pero bueno entonces, eh, pasando a lo que viene eh, siendo trabajo y edición de video bueno, como era esperar, la edición de video va genial de hecho, eh les comenté ya que no veo ningún tipo de diferencia entre esta y la 5700 que tenía yo están, eh viendo el video de la edición bueno, de la reparación o o como se llama, limpieza y eh de la tarjeta cuando la compré que lo subí hace poco y, eh yo grabé todo esto para que ustedes vieran por supuesto, le puse un poco de velocidad para no hacer el video muy largo pero, para que vieran que va, eh muy fluido todo por eso se los dejo también a 60 frames per second a 60 frames per segundo para que, eh vean la velocidad que tiene y lo fluido que fue todo eh normalmente es una tarjeta, eh creo que se los comenté ya que usa muchísima energía creo que cerca de 200 watts o 250 watts al máximo es decir, si la van a adquirir tienen que poner, eh una fuente de alimentación bastante poderosa pero, en la edición de video no veo ningún tipo de diferencia con la, eh RX 5700 eso sí es una tarjeta que hace muchísimo sonido eh con estos tres fans que tiene eh hace muchísimo, muchísimo sonido vamos a para les voy a poner un poco para que tengan la idea de lo que le del sonido que hace sonido si un poco si si y además que no se lo comenté también es una calefacción para los que viven en países fríos se calienta bastante no mucho no es que haga daño ni sea peligroso para la tarjeta pero si se siente el calor de la tarjeta como les comenté es el 2013 y en ese tiempo las tarjetas pues no se medían en cuanto al uso energético pero bueno cuando le di a exportar aquí fue donde se puso muy interesante esto cuando le di a exportar yo también cliqué en el cronómetro del teléfono para ver que tiempo tardaba en exportar este vídeo este vídeo fue de aproximadamente 15 minutos si no me recuerdo y ahora van a ver el tiempo que tardó en exportar están viendo en pantalla que fue desde que comenzó hasta que terminó si quieren pueden ponerlo vosotros mismos aunque voy a poner el vídeo un poco más rápido para no perder tiempo para no ser un vídeo muy largo están viendo en pantalla que el tiempo fue de 6 minutos con 21 segundos aproximadamente es decir, ha exportado un vídeo en 4K de 15 minutos lo ha exportado en 6 minutos eso es casi 3 veces menos de tiempo del vídeo es decir, la exportación como les comenté no veo ningún tipo de diferencia de edición de vídeo en cuanto a esta gráfica y la RX 5700 ahora si quizás para los que usan edición de fotos o usan una calidad de vídeo muy superior a la que uso yo puede ser que vea alguna diferencia no lo sé no tengo ni el formato de vídeo ni el vídeo ni tampoco las fotos para editarlas y para probarlas ¿vale? entonces por eso es que les comento que en cuanto a lo que yo uso no veo ningún tipo de diferencia con la RX 5700 bueno, vamos a hacer una prueba rápida de metal ¿vale? con el JigBench para comparar también los resultados que dio bueno, ayer vieron que en el último vídeo vieron que dio Radeon 7000 Radeon R9 280X cuando vieron el vídeo que les hice y ahora está dando casualmente entro aquí y ve ahora que dice HD Radeon 7000 serie 7000 que al principio está basada en la misma serie ¿vale? no es que esté equivocado es que realmente es así el nombre simplemente es otro pero bueno no importa yo lo único que hice fue actualizar Whatever Green lo hice hoy esta mañana por si se le da una versión nueva o algo así que puede ser que eso haya cambiado aquí el modelo pero bueno, no importa eso no nos afecta vamos a darle aquí a continuar a correr el test de metal vamos a ver que pasa y 时 el 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 Gracias. 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 Bueno, era terminado. Es que me llamaron por teléfono y tuve que parar la grabación. Dio 40.461 puntos en el metal. Vamos a ver más o menos el resultado, ¿no? Aquí vemos todo lo que hizo. La mayor cantidad de puntos donde fueron otorgados. Aquí en física de partículas, por ejemplo. Depth of Field también. Vamos a ir entonces a ver si aquí podemos ver los charts de metal. Para ver más o menos dónde está esta tarjeta que estamos usando. Bueno. Dio 40.000. ¿Cuánto era? 40.461. Y aquí estamos. Bueno. Es lo que le acabo de comentar. Fíjense. Que es una muy buena puntuación. Es una muy buena puntuación. Porque estamos incluso por encima de la radión 5500 XT. Encima de la radión 5700 XT. Encima de la radión RX 470. 570. Y estamos aquí entre estas dos. Con 4461. Estamos aquí entre estas dos. ¿Ven? Es lo que le estaba comentando. Que es muy, muy, muy potente esta tarjeta. Aunque sea antigua. Para jugar y eso van a ver la diferencia. Pero para trabajar en exportación de video. Y cosas que tienen verdaderamente potencia. En el core de la tarjeta como tal. Está aquí. Ven el resultado. Que está por encima de estas aquí. Así que. Vemos dónde estamos de hecho. Estamos en una muy buena puntuación. Entonces. Eso ha sido todo chicos. Espero que el video les haya gustado. Y ya ven. Si pueden comprar esta tarjeta. Cómprala por ahora. Por un precio de 50 euros. De 50 a 100 euros. Quizás la puedan encontrar. Vale la pena. Y entonces nos vemos en la próxima.